Hoy es un día muy interesante porque la Secretaría de Vinculación de la Facultad de Ciencias Humanas convoca a conversar, a reflexionar, a recuperar escenarios pasados y también a proyectar respecto de la extensión en la Facultad de Ciencias Humanas. Bueno, respecto de lo que preguntás, creo que la Facultad está atravesando un momento de desarrollo de la extensión, bastante notorio en los últimos años, por expansión de iniciativas que se presentan, por la calidad de las iniciativas, por el sentido de integrar las iniciativas de extensión con investigación y con docencia, y en ese sentido va muy de la mano de lo que nacionalmente está ocurriendo o se le está demandando a la extensión universitaria. Eso por una parte. Por otra parte, es una forma mediante la cual la Facultad de Ciencias Humanas en particular asume su compromiso social, es decir, es como la puerta o la ventana desde la cual la Facultad mejor se expresa en interacción con las demandas sociales. Y estamos en un momento de demandas sociales que van mutando previo a la pandemia, pandemia, pospandemia, y ahora con una sostenida crisis económica y social. Entonces, bueno, me parece que la extensión está convocada a seguir, en parte, legitimando a la universidad pública en su función de interacción y de anclaje con el medio social en el que pertenece. Los docentes proponen las consignas, pero vemos acá muchos jóvenes que se suman a estas iniciativas. ¿Crees que ellos ya eligen la extensión como parte de su formación? Bueno, justamente, hace unos 10 años aproximadamente, era muy escasa la participación de estudiantes en extensión. Y eso lo fuimos como de alguna manera militando, invitando, invitando, convocando. Hoy hay muchas iniciativas estudiantiles. A veces los estudiantes son los que vienen con la propuesta y los docentes acompañamos. Y esto lo aprendimos de un extensionista muy conocido en Latinoamérica que se llama Humberto Tomasino. Él vino a una charla y dijo, recuerden, no hay extensión sin estudiantes. No hay extensión sin estudiantes. A mí me quedó resonando eso y desde ese día empezamos con militar un poco la extensión en los estudiantes. Y hay en la facultad un perfil de estudiantes con mucha vocación de encuentro con las organizaciones, con las pequeñas empresas, con los organismos del Estado, con el sistema educativo. Y entonces eso es muy bueno porque eso vuelve al aula, eso recrea. Así que sí, hoy los estudiantes están muy presentes.